Hola chavos, soy Miriam y hoy nos encontramos en el pabellón de Yucatán y vamos a ver qué nos encontramos aquí, qué podemos investigar y descubrir. Hola, estamos aquí en el pabellón de Yucatán y hoy nos vamos a encontrar con un señor que su nombre es... Roberto Romero. Bueno Roberto, queremos que nos expliques más o menos qué tienes aquí, cuál es tu producto, qué es lo que en verdad realizas aquí. Bueno, hola, buenas tardes. Lo que tenemos acá es lo mejor de Yucatán, pues son licores tradicionales. Tenemos gran variedad de licores, como licor de naranja, un licor de nancy, que es este fruto, es este fruto de licor de nancy, licor de guanábana, un licor de café y chocolate, de plátano y este es el licor típico de Yucatán. Este es un licor que es hecho de anís endulzado con miel de abeja. Allá en Yucatán se utiliza mucho para el después de comer, la comida yucateca es muy condimentada, entonces hay veces nos cae de peso. Entonces parece mal, lo curamos con el ichtaventum, que es un licor típico. Entonces a veces lo utilizamos como medicamento. Exactamente, hasta para el dolor de garganta, antes de tomar alguna otra cosa, te tomas una copita de ichtaventum y se te pasa. Lo usaban mucho las abuelitas. Y ahora también lo podemos usar nosotros, ¿verdad? Y otra bebida que digas, ay, también me encanta. Me encanta, me encanta mucho y se la recomiendo, es el ron con coco. Este ron es muy agradable para el paladar, es muy tropical, o sea, para estos climas. El clima de acá es muy semejante al clima de Yucatán. Allá en Yucatán hace un poquito más de calor, un poquito más de calor húmedo, entonces con esto nos refrescamos con una piña colada riquísima, se lo recomiendo. Muy bien, chavos, pues aquí ya experimentamos de todo. ¿Algún mensaje que les dejarías aquí a los hidrocálidos para que vinieran a probar tu producto? Eso, que lo vengan a probar, que lo disfruten, si lo llegan a comprar, pues qué bueno. Bueno, ya que parecemos acá de Yucatán, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí todavía en pabellón de Yucatán y vamos a seguir viendo qué hermosura tenemos aquí. Demuéstrenos tu producto, qué es lo que hace y representa a Yucatán. Bueno, es un producto 100% yucateco. Por decir, acá traemos las guayaberas de lino japonés, que son las que usan, por decir, los presidentes, los gobernantes. Los gobernantes, ahora que viene el gobernador de Agos Calientes, parece que se le guste que hay una toparca de gobierno del estado de Yucatán. Y todavía se encuentran guayaberas más estilizadas ya para jóvenes, para que no digan que las guayaberas únicamente son para los viejitos, porque esa creencia se tiene, pero realmente no es así. Y tenemos en lino, en manta, en algodón, de todo, de todo un poquito. Y más o menos el precio, la fabricación, platíquenos un poquito de esto. Uy, el precio varía en, son desde 180, 250, 1200, ahora sí que depende de la calidad y el modelo que elijan. Y la fabricación, pues es, este, es de forma artesanal, este, hay talleres, muchos, muchos talleres en Yucatán. Afortunadamente nos tocó venir a representar al estado y pues allá, que se dé una vuelta para que se conozca, es muy padre. Bueno, entonces tenemos de todas las edades para todos y de todo precio. ¿Algo que quiera comentar antes de seguir vendiendo? Ah, pues de una invitación para que vengan aquí a la feria a conocer personalmente todos los productos yucatecos. Bueno, chavos, como pudieron ver, Yucatán es una de las esculturas más bonitas que tenemos en nuestro país y tenemos que disfrutarlas ahorita, que está aquí en la Feria de San Marcos. ¿Por qué no venir a verlas aquí en el pabellón de Yucatán? Yo soy Miriam y nos vemos a la próxima. Cultura